Señora Espíndola, la verdad es que es un placer y este gran proyecto se vuelve a retomar. Se están relanzando este gran proyecto que fue Mujeres Asesinas. Estoy feliz, por eso vengo a hacer la publicidad de los spots. Me parece una idea fantástica que Televisa vuelva a poner las Mujeres Asesinas. La gente me sigue preguntando en la calle que cuándo la vuelven a pasar, que cuándo la vuelven a pasar. Prenderles un poquito cuál fue el personaje que usted le tocó interpretar. Yo estuve en las tres temporadas. En una hice Tita Garza, la que mataba con las galletitas. En otra hice lo que venían siendo las poquianchis. Y el otro, no era yo asesina, encontraba al muerto. Era Aarón Hernán y sí que estuve en las tres temporadas. ¿Y qué viene de nuevo? Porque usted es una trabajadora, si no es cine, si es teatro. ¿Qué es lo que hay, señora Espíndola, a nivel? Ahorita ya, en este mes, estoy haciendo una serie con Disney que se llama El Galán. Algo había escuchado de esa serie. Estamos en la segunda temporada de El Galán. Sí, cierto. ¿Y cuál es su personaje? La mamá de El Galán. Ay, qué verdadera, señora. ¿Y cine? ¿En mi cano? ¿Hay por ahí algo? Voy a hacer cine, aquí traigo, pero cine en inglés. ¿Está estudiando ya sus líneas? Ahí las traigo para estudiar en el coche. ¿Cómo ve esta gran nominación? Bueno, ¿y este gran premio que ganó Peña Derbez? Hombre, feliz de la vida, un orgullo para México, Derbez. Pues enhorabuena, dejamos, porque haremos que... Gracias. Señorita, para ganar una sola pregunta, es un pequeño sondeo.